Lo que ha interpuesto la institución es una consulta facultativa respecto a la constitucionalidad de una norma que se ha incluido en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto 2015, que nos limita en cuanto a poder disponer de los recursos sobrantes en la subpartida, en la partida de remuneraciones del Poder Judicial. Si la norma se interpreta como nosotros consideramos que corresponde, pues tendríamos entonces la facultad de seguir haciendo los movimientos con esos sobrantes que hasta la fecha hemos venido realizando y poder cubrir de esta manera necesidades que como institución tenemos.